¡En serio! Sí, porque habla de un tema de actualidad, todo lo que tienen ahí en el celular y no quieren mostrar. ¿Te imaginas ese juego en una reunión con muchos de mis amigos quizá, no sé? Exacto, sí. Yo no sé qué va a pasar, pero... Sí, habla de esto, de todo lo que ocultamos en el celular. Pero bueno, ya estrenó hace una semana, entonces bueno, sigue encartelado, a lo mejor mucho ya... Es comedia. Es comedia, ¿ya la vieron? Sí, es el cine de Alex de la Iglesia. Se burlan de una realidad. Sí, sí. Ya lo estamos riendo, nomás les digo eso. Tienes que hablar con el humor que te presenta la película, obviamente. Claro, sí. La crítica que te hace a la vez. Pero al final de cuentas es real, creo que es real todo lo que... No, ¿es real que se haga el juego o no? No, el juego no, pero es real todo lo que ocultamos a veces en nuestro WhatsApp o el celular o las llamadas. Pero que indirecta para que la gente lo juegue. Que lo queremos mostrar, sí. Sí. Platícanos. Pues bueno, esta semana tenemos, empieza como la semana, la temporada fuerte de estrenos importantes de drama, sobre todo porque se viene la temporada de premios. Que bueno, ya empezó con Globos de Oro, luego van a venir los BAFTA, luego viene el Oscar. Entonces, se aprovecha como enero y febrero para estrenar las películas que van a estar nominadas en el Oscar, sobre todo que son los premios más importantes. Entonces, a partir de este fin de semana ya se empiezan a ver las películas que van a estar nominadas. Bueno, en Estados Unidos ya las vieron casi todas, las nominadas obviamente, pero bueno, aquí nos empiezan a traer en enero y febrero. La primera que nos importa mucho porque, bueno, aparte porque acaba de ganar el Oscar a Mejor Director, es Guillermo del Toro con La Forma del Agua, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado. Bravo, ¿podemos decir? Bravo, sí, un aplauso del todo y creo que sí se lo merece. ¡Ese monstruo! Así es. Yo ya lo quiero ver en pantalla. Sí, estrena para la prensa y para mañana a la noche, ya para el público el viernes. ¿Vas a ir? No sé, creo que no, pero sí, ya el viernes por lo menos sí estaremos ahí. En fin de semana. En fin de semana, ya el viernes ya estrena para el público en general, entonces ya se puede ver. Y bueno, creo que de lo que ha comentado la crítica y también porque ganó en Venecia, ya habíamos hablado aquí cuando ganó en Venecia, pues es una película que es comparable con el laberinto del fauno, o sea, como en temática, es decir, en cuanto a situar a un monstruo, digamos, dentro de un contexto social real, como la Guerra Fría en este caso. En este caso el monstruo de la forma del agua está ubicado dentro de la Guerra Fría y se enamora de esta criatura, una chica que es sordomuda y que aparte es una mucama, ¿no? Que trabaja en estas instalaciones como cultas para que tienen ahí esta criatura, ¿no? Entonces la película es poética, es una oda al amor, digamos, ¿no? Al amor entre diferentes, quizá un poco robándole esta idea a la bella y la bestia, pero desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, no necesariamente es una bella como tal, ¿no? También es una chica distinta y que nadie acepta, ¿no? Entonces, la película fue toda producida por Del Toro, Del Toro es un proyecto muy personal de él, que tuvo que vendérselo a Fox para ver si se lo podían producir, lo logró, obviamente, por quién es y por toda su capacidad también creativa. La película tenía como otras condiciones desde inicio también, él la quería hacer a blanco y negro, pero, bueno, Fox lo convenció, digamos, de que la vendiera a color, que era como más factible, que fuera comercialmente atractiva también. Pero de ahí en más que le respetaron como todas las condiciones creativas que él tenía desde inicio. No es una película, aunque parezca que pudiera ser para niños, no, es una película para adultos. Entonces, el filme trata, pues, esto, la relación entre dos seres distintos y cómo se pueden amar, ¿no? Creo que básicamente es eso. Y también rescatar, bueno, el mundo de Del Toro, que es el mundo de los monstruos y el mundo de... Siempre ha defendido mucho el cine fantástico como una forma de también expresar cuestiones políticas y una forma de expresar cuestiones serias. No necesariamente él hace un cine realista, pero eso no significa que sea un cine menos serio, ¿no? Creo que eso es lo que siempre ha defendido y lo defendió, lo compartió un poco en su discurso. Su realista. Ajá, un poco en su discurso de aceptación del premio de los Globos de Oro, ¿no? Que él siempre ha promulgado esta idea de los monstruos y de la fantasía, pero eso no significa que sea menos serio que Iñárritu, por ejemplo, que hace un cine más realista, ¿no? Entonces, son dos grandes exponentes ahora de nuestro cine, Cuarón es otro, y, bueno, creo que le tiene... Y con Guillermo del Toro, como bien decías, con El laberinto del fauno y ahora con esta película, los tonos. Claro. A mí me llama mucho la atención estos dark, o sea, esos tonos oscuros. Sí, la película es muy oscura. Es muy oscura. Es muy oscura. No me refiero al tema, o sea, me refiero en cuanto a la tonalidad. Sí, la fotografía. La fotografía es impactante cómo la maneja tan diferente a otros. Sí, eso es, precisamente es un buen, este, como observación en este sentido de que el cine del Toro no necesariamente es un cine lumínico, o sea, porque él la quería hacer como, te decía, como a lo mejor en blanco y negro, pero bueno, ya comercialmente le dijeron que le hiciera color, pero para conservar su idea original, le mete tonos azules, tonos oscuros, que son, que le dan otra emoción a la película. O sea, y un rojo es un rojo muy quemado. Un rojo, exacto. Sí. Sí. Mucha sombra, mucho negro a la vez. Sí, trata de, pues, para mantener esta idea de misterio y de, y de todo como oculto, ¿no? O sea, de transmitir como también incertidumbre a través de la foto, de la fotografía, ¿no? Queremos tu crítica una vez que hayas visto esta película. Sí, la semana que viene ya la, la podemos compartir ya con la película vista. Ya que se postula fuerte para Oscar. Sí, es una película que se puede confiar incluso sin haberla, sin haberla visto. Hay que verla incluso aunque no tengamos una, una crítica de alguien, porque del toro creo que vale la pena, más allá de que pueda no ser buena la película, pero creo que todos los premios que le han dado, la validan como, como una buena película desde antes, ¿no? Oye, qué rico es ir al cine. Sí, 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 es muy disfrutable. Decides vacacionar, te quedas en ciudad y te vas al cine, qué fantástico día. Sí, aparte se viene una temporada genial. Bien, cuéntanos, ¿qué más viene? Bueno, para los fans de Woody Allen, Woody Allen sigue haciendo cine y lo seguirá haciendo hasta que se muera. Hace una película por año y esa es la meta que se ha establecido. Lleva 50 películas ya en su trayectoria. Y este año viene con otra que está protagonizada por Kate Winslet, la chica de Titanic, para quien no la ubique por nombre. Hermosa mujer. Hermosa mujer. Aparte, buena actriz. Buena actriz también. También está en esta película Justin Timberlake. ¿Justin? Justin Timberlake. Ah, caray, ¿qué está haciendo ahí? Está como amante de Kate Winslet. La película está ubicada en los años 60 en Nueva York, en Coney Island. Y trata de una mujer que está como un poco harta de su vida. Tiene como un pasado un poco oscuro y quiere salir de esa vida también que tiene con un medio alcohólico. La película tiene como un tono de teatro, está situada como te decía en los 60 y lo que trata es esto de una vida, de una como relaciones de familia complicadas, que es un poco lo que siempre aborda Woody Allen y de una, y esa familia involucrada con la mafia, ¿no? Entonces, con la mafia neoyorquina. Entonces, es esta chica harta de su vida, esta mujer ya Kate Winslet y que desea escapar como de esa vida desometida que tiene, ¿no? Entonces, la película se llama La Rueda de la Maravilla, Wheel of Fortune, creo, no, no, Wonder Wheel le pusieron en inglés. Y bueno, es una forma de Woody Allen de seguir haciendo cine, un cine, este es como un tono entre dramático y cómico que siempre maneja esa como ambigüedad, ¿no? Habla un poco de las decepciones de la vida, de lo que, del paso del tiempo, de lo que no pudimos ser. El personaje de Justin Timberlake, este, es un escritor frustrado también y quiere llegar a ser escritor, pero se dedica a ser, este, como este tipo de Baywatch, ¿no? De salvar, salvavidas ahí en la costa, ¿no? Entonces, sí, habla como personajes que buscan algo más, pero que están un poco, un poco rotos, ¿no? Y unas relaciones de familia complicadas que también son los temas de Woody Allen, ¿no? Las decepciones de la vida y el paso del tiempo, el destino. Pero bueno, tiene un porqué esta película. Tiene un porqué, ajá, y ajá, y exacto, y también, pues bueno, seguir viendo lo que hace Woody Allen. Woody Allen ya no hace como, ya no está en los, en su apogeo, digamos, no es el cine que hacía antes, no está en el mismo nivel de años anteriores, pero siempre una película de Woody Allen es interesante por las ideas que plantea, por los... Los diálogos que se tiene, es de escucharse. Es de escucharse, sí. No más de verse el cine. No, este es... Woody es de crítico. Ajá, sí. Así de, este es el tema y lo vas a oír. Y lo vas a oír, sí, es un cine muy teatral, digamos. Sí. No van a ver grandes acciones ni grandes, este, eventos en la pantalla, más bien es un cine de diálogo entre personajes, ¿no? Y otra más. Otra más, tenemos la ganadora de mejor película extranjera en Los Lobos de Oro. Es una película alemana dirigida por Fatih Akin, protagonizada por Diane Kruger, que es una película de venganza. Habla del tema del neonazismo, se llama En la penumbra. Y bueno, si la gente quiere ver cuál es la película, por qué ganó esta película el mejor globo de oro como película extranjera. Es interesante porque trata eso de cómo una mujer desea vengarse, que le han matado a su hijo y a su esposo en un atentado terrorista, y que no precisamente el atentado terrorista es por musulmanes o por turcos, sino que por esta nueva ola de neonazismo. Entonces, es un tema actual en Alemania, que es el neonazismo, y bueno, este, el director es bueno, Fatih Akin, y va a ser, está como también como probable candidata a ganar Oscar a mejor película extranjera. Entonces, desde ya podemos ver si lo, si lo puede obtener o no, ¿no? Entonces, es una película alemana, en la penumbra, In the Fate, le pusieron en inglés. Y, oye, cambiando un poquito de tema, Coco. Coco, sí, Coco ganó, este, a mejor película animada. Bien. Y va a ganar el Oscar, yo creo. ¿Sí? Yo creo que sí. Tú eres alguien que puede, sí, decirnos un buen pronóstico, a ver. Sí, yo creo que sí. Sí. Una porque es de Pixar, y Pixar casi siempre se lleva el Oscar a mejor película animada. Quien le puede competir es Cartas a Van Gogh, que es una película. También, sí, estoy de acuerdo. Que es una película que se realizó, es animada y con puras pinturas. Entonces, hicieron pinturas para poder animar la película. Un trabajo de años también. De años, ajá. Como la de Coco. Como la de Coco, sí. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a ver quién gana. Ya nos vamos, Rodrigo, por favor, compartir tu red. Sí, en Facebook, escritor Rodrigo Chanampe. Ok, ahí estás entonces. Perfecto, te agradezco mucho tu compañía. Y vayan a ver también Extraordinario. Exacto, Extraordinario, sí. Es hermosa película. Y luego nos dan sus comentarios. ¿Va? Va. Vamos a un corte, regresamos con más.